Lo que han dicho los concejales de la oposición, tanto lo que ha dicho el concejal Piñeiro como el concejal Caballero, me parece que ha sido totalmente claro de que acá ha habido un solo responsable respecto de la situación de emergencia-vida. El pliego de condiciones es extremadamente claro de las obligaciones de control que tiene la Intendencia y no hace falta dictar una emergencia en el marco de facultades que ya tiene el Intendente. También no puedo dejar de recargar el análisis caprichoso que se hace de la normativa existente, porque hacemos mención a lo que dice el artículo 84, inciso 4 de la ley 1028, y la ley 1028, ese artículo 4, toma como base la seguridad pública para que el Intendente se arrogue facultades de esta naturaleza. Acá no está en juego la seguridad pública. Está en juego, sin lugar a dudas, el transporte público que es de trascendental importancia para todos nosotros, pero no está en juego la seguridad pública de manera tal que se atribuye facultades que no le corresponde. Y creer de que este artículo faculta al Intendente a tomar medidas de naturaleza es hacer un análisis caprichoso de la normativa vigente. No puedo dejar de pasar algo que lo vengo escuchando cotidianamente en este Consejo respecto a los orígenes, los subsidios, y hay que decir las cosas realmente como son y hay que decir la verdad, porque si no queda en el pantano y queda la mentira dando vueltas por ahí. No hubo una quita a tales subsidios. Primero y principal hubo un pacto fiscal. Un pacto fiscal que lo firmó el gobernador. Es decir, el gobernador estuvo de acuerdo en una redistribución de los ingresos y los aportes que se le hacían a la provincia. Lo firmó él. O sea, resulta que él firma algo y después se sale a cuestionar, echándole la culpa otra vez a Macri, de las cosas que el mismo gobernador firmó. No se quitaron los subsidios, sino que esos subsidios que venían de la nación pasaron a formar un paquete de fondos que se le dio a la provincia. Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, si le quieren echar la culpa de que falta dinero, vayan y pregúntenle al gobernador cómo redistribuye los fondos que se le siguió dando siempre. No puedo dejar de pasar por alto también el tema de las infraestructuras, de que se dejó de pagar en obras, en infraestructuras y demás. Vamos a decir las cosas como son. Hubo una gran cantidad de obras públicas sobrefacturadas en la provincia de Formosa, sobrefacturadas. Y otras obras que no se hicieron. Entonces, cuando o te sobrefacturan o te das cuenta que las obras que no se hicieron o se hicieron de medio pelo, como es muy de costumbre, cuando vemos la ruta formoseña, por supuesto que ahí empieza a haber un control de separada. Vamos a ver efectivamente a quién le vamos a dar, cómo le vamos a dar y que hagamos una auditoría de cada una de las obras que se hicieron y que no se hicieron y cómo se hicieron. Y por qué una obra vale dos veces más de lo que vale en una licitación pública real. Entonces, digamos las cosas como son. ¿No? Si no se dejaron de mandar tantas obras públicas como antes, es una sobrefacturación, falta de obras y obras deficientes que se hizo en la provincia con fondos públicos nacionales, mal usadas. Y aquí lo anexo a lo que dice el concejal Piñero, que cuando dice que la plata que falta acá es la que se robaron allá. No, digamos las cosas como son. Pero en el marco estrictamente de la emergencia, este artículo 1, por lo que acabamos de decir, prosigo con lo que dijeron con concejal la oposición, nosotros no vamos a acompañar este artículo 1 de declaración de emergencia. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, tiene la palabra.